Bueno, fíjense, hoy tenemos noticias alentadoras en la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19. Las primeras pruebas de la vacuna de la farmacéutica Pfizer dieron muy buenos resultados. Después de solo dos dosis, todos los participantes en el estudio desarrollaron anticuerpos contra el coronavirus. Gabriela Vélez tiene más. Los investigadores de la farmacéutica Pfizer y su aliado alemán Biotech obtuvieron los resultados que esperaban. 45 personas saludables entre 18 a 55 años participaron en el primer ensayo médico. 24 recibieron doble dosis de la vacuna experimental y los 24 desarrollaron anticuerpos. Pero lo mejor es que lograron neutralizar el virus, dice el científico de la farmacéutica Pfizer. Durante la prueba clínica, más de la mitad de los pacientes desarrollaron fiebre por poco tiempo y dolores musculares alrededor de la zona inyectada. Melissa Honakin fue una de las voluntarias que dijo sentir dolor y tener temperatura elevada, pero al tomar Tylenol se sintió mejor. La vacuna, según los especialistas, funcionaría alterando el código genético del virus, instruyendo al cuerpo a producir anticuerpos sin exponer a la persona al virus mismo. Pero la gran interrogante es si esos anticuerpos permanecen en el sistema. No se sabe cuánto va a durar esta protección, como ya sabemos que en personas que han tenido el virus no duran. O sea, ¿por qué la vacuna va a durar mucho más? El proceso requiere de al menos dos pruebas clínicas más antes de que su uso sea aprobado. Además, arribando a las etapas finales, la prueba abarcaría a más voluntarios, incluyendo un grupo diverso de 30.000 personas en Estados Unidos y en Europa. Habrá meses de control y monitoreo para determinar si la vacuna llegó a proteger a los que recibieron y no a los que se les inyectó el placebo. Es una cosa tan nueva que todavía los experimentos tienen que llegar a otro nivel para confirmar que de verdad va a ser útil para nosotros. Pfizer espera tener la aprobación a finales de este año y si obtiene luz verde, dicen estar listos para producir 100 millones de dosis. Gabriela Vélez, Telemundo. Bueno, y la vacuna de Pfizer es una de 17 posibles vacunas que ahora mismo se están probando a través del mundo. Gracias por ver el video.